Los primeros partidos no encontramos la idea que el profe quería. En el transcurrir del torneo, creo que estamos acoplándonos a la idea que él quiere. Y ahí se van dando los resultados, gracias a Dios. Ya pensando en la otra fase, que es la más importante. Esto ya pasó, esto es pasado y pensar en lo que viene. Yo creo que en la mitad de la cancha gané muchos duelos, pero yo creo que falta trabajar con humildad. Creo que se van haciendo bien las cosas y hay que seguir mejorando y trabajando, que tenemos más para dar. El partido pasado dejamos una mala sensación y bueno, gracias a Dios hoy hicimos un buen partido. Y creo que nos quedamos con el triunfo porque lo merecimos. La mala situación que vivimos el partido pasado, que a la gente no le gustó cómo jugamos. Y es aceptable porque jugamos un partido entre semana, también importante. Quedamos afuera por penales, pero hoy queríamos, junto con el profe, cambiar la actitud. Y gracias a Dios que se logró y nos quedamos con los tres puntos. Muy contentos con el rendimiento de cada uno de los jugadores. Sabíamos que a estas fechas el equipo iba a funcionar mejor. Era de tener paciencia, de seguir trabajando, mantener la humildad. Y bueno, ahora descansar y a pensar lo que se viene. Sabíamos que desde un principio había que levantar la imagen de esta gran institución, porque este es un equipo grande. Hay que seguir trabajando con humildad y saber que si nos esforzamos así, si hacemos un buen funcionamiento táctico en cada partido, lo que el profesor requiere, vamos a estar mejor. Muchos errores infantiles en defensa que nosotros no podemos estar cometiendo como equipo grande que somos. En este momento hay que darle la cara a la gente, a esta gente que nos vino a acompañar hoy, que merece todo el respeto y reconocimiento del mundo. Y yo creo que más palabras más, palabras menos, ya el fútbol no es de estar hablando. Si no, nosotros tenemos que resolver ya dentro del terreno de juego, porque no puede ser que una nómina como la que tiene Águila esté pasando por estas situaciones. Siempre trato de no ahorrarme esfuerzos, de dar el todo por el todo por esta camiseta, pero sin embargo no nos está alcanzando. No nos está alcanzando y ya hay momento de no sacar disculpas ni sacar excusas, sino de que nos pongamos realmente como hombrecitos y como jugadores grandes que somos, porque la responsabilidad de todo esto es de nosotros. Nosotros los jugadores somos los responsables de lo que está pasando. Y toque quien nos toque, nosotros ya tenemos que empezar a buscar victoria. No nos queda de otra. Y bueno, Águila ahorita tiene que prepararse mentalmente y psicológicamente para lo que se viene. Mentalizamos a los muchachos para poder ganar. Gracias a Dios trabajamos muy bien la semana en esta cancha. La semana que fuimos con Firpo no tuvimos para poder entrenar y a pesar que jugamos bien. Y hoy pues, gracias a Dios nos encontramos con dos goles tempraneros que nos dio la solvencia para manejar el partido. Creo que es importante, que es importante el triunfo que tenemos. Hay que seguir luchando, trabajando. Independientemente habíamos manejado con los muchachos, que si íbamos al segundo o al segundo y los terceros, independientemente si fuéramos ido al uno o al cuarto, tenemos que jugar para poder clasificar, ganar y clasificar, ¿verdad? Independientemente que estemos en un grupo o estemos en otro. Esa es la mentalidad que hemos transmitido a los muchachos. Vamos a felicitarlos a ellos por el buen trabajo que hicieron durante toda la semana y hoy en este partido. Vamos por ese camino, ese camino donde no debemos de marearnos. Solo hay que trabajar para poder clasificar. Un resultado muy positivo por todo lo que veníamos desarrollando. Ahora se jugó de diferentes formas, ¿verdad? Un equipo muy fuerte en su casa y creo que el empate, valorar el empate y el esfuerzo que hicieron los muchachos porque dejaron todo dentro del campo y esa es la satisfacción que nos llevamos de parte del equipo. Vamos agarrando forma, el equipo va agarrando la idea que queremos y creo que hemos logrado rescatar de los últimos seis puntos cuatro y eso es favorable para la institución. Como equipo no nos vamos contentos porque estamos en casa y creo que tuvimos la victoria en varias ocasiones. Yo creo que en la semana tenemos que trabajar muchísimo en concretar las que tenemos pero contentos de luego porque creamos muchas ocasiones, jugamos, tuvimos la pelota. Yo creo que eso fue importante y pues ahora empezar en el otro torneo que es lo más importante. Uno juega para ganar y yo creo que preocupante, no creo, porque ahora se viene un torneo donde de verdad, donde allí se va a ver cómo estamos, ahí es de sumar o sumar y clasificar entre los primeros cuatro. Es normal, ellos quieren ver el equipo ganar, igual nosotros trabajamos para ganar, pero nosotros igual vamos tranquilos que sabemos que tenemos equipo para trabajar en la semana y esto lo vamos a dar vuelta.